Vale, a ver, esto sigue funcionando, perdonadme un momentito, hola, hola, hola Vale, entonces, seguimos, mirad, lo que quería enseñaros es que hay un punto, que es el punto 5 que dice, que es lo de siempre, ¿vale? En el que dice, cargo los libros y mando a la vista Lo que yo digo ahora es que hay que hacer algo para que a esta página JSP le llegue la lista de géneros, ¿vale? Ahora mismo, ahora mismo, vamos a ver los diagramas anteriores Ahora mismo, este se me veía fatal Vale, ahora a esta misma, a la página insertar libros punto JSP llegábamos directamente Porque nadie tenía que mandarle nada a insertar libros punto JSP Pero ahora, sí, ¿vale? Entonces, hay que hacer la parte en la que yo llego a insertar libros punto JSP Y a ese insertar libros punto JSP le llegan los datos, ¿entendéis la idea? ¿Vale? Es decir, antes de ir a insertar libros punto JSP, tengo que pasar por el servlet para que me cargue los posibles libros ¿Vale? Entonces, opción 1, me pongo aquí a picar código, al calzón quitado Opción 2, me hago un pequeño diagramita Voy a hacer la opción 2, ¿vale? Bueno, entonces, un momentito Entonces, como iba diciendo, ya tenemos aquí Esta parte no, esta parte ya la hemos visto Esta otra parte Vale, vamos a ver Uy, que mal se ve Bueno, a ver Os lo leo, vamos a ver En la página de insertar libro Tiene que haber un desplegable Por lo tanto, tiene que haber unos datos Alguien tiene que haber rellenado esos datos ¿Quién? Pues, como estamos en el modelo vista controlador La vista, la JSP, no accede a los datos Solamente el controlador, que en este caso podemos tomar que es el servlet Va a acceder a esos datos Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo sabe el servlet que tiene que rellenar O que tiene que recuperar los géneros Y mandarle a la vista de insertar libro? Porque le va a llegar una acción que es insertar libro ¿Vale? Así que me voy a mi servlet Y de toda esta película tengo otro Que es O sea, en toda esta lista de posibles valores de acción Digo, el save Acción.dequals Insertar libro ¿Vale? Insertar libro ¿Qué es lo que hacemos si se inserta libro? Lo pone aquí Primero, recupero los géneros de la base de datos Y pone Uno Recupero Géneros Perdón De la base de datos Dos Aquí lo pone Lo pone Lo meto en un atributo La lista de géneros ¿Vale? Dos Meto Los géneros En el atributo Lista Géneros Tres No se ve Pero pone Le mando a insertar libro Libro Punto Jsp Ok Libro ¿Vale? Ok, esto es lo que pasa cuando alguien llega a esta página Queriendo insertar un libro Ahora ¿Cómo puede ser que alguien llegue Perdón, a esta página A este servlet queriendo insertar un libro? Porque en la página de ver libros Que es la página inicial Aparte de pintar la tabla Vamos a poner un enlace Que ponga AHREF Es decir, esta película de aquí Que lo hemos puesto Aquí ¿Vale? En esta página Joder, se ve un poco mal Se ve bastante mal ¿Qué tal lo veis desde la pantalla? Regular mal, ¿no? A ver, un poquito menos de luz A ver Bueno, se ve igual de mal ¿Vale? Pero aquí os lo juro Esta es la página de ver libros Que tiene esto Que es la tabla Y aquí abajo pone insertar Esto de insertar Es un enlace Que cuando yo le pincho ¿Vale? Me lleva al servlet ¿Veis esta raya por aquí? Me lleva a este servlet Pri, 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 pri Y me concatena O me envía Un valor de acción Igual insertar libro ¿Vale? Para que yo llegue al servlet Y diga Ah, este tío lo que quiere es insertar un libro Entonces Cargo los géneros Y le reenvío a la página de insertar libro ¿Vale? Entonces, eso significa Que aquí Perdón Aquí Perdón, ¿dónde está, muchacho? Ahí Ya ven, ábrete Ábrete Bueno Aquí Aquí Hay un enlace que pone Ahref ¿A dónde me vas a enviar? Al servlet ¿Me vas a concatenar algo? Sí Te voy a concatenar algo Te voy a enviar algún dato ¿Qué dato? Te voy a enviar que el parámetro acción Vale Insertar libro ¿Vale? Y pongo Lo pongo tal y coloco por ahí Insertar Insertar ¿Ok? Si queréis ponemos antes Un BR Un saltito de línea Vale Entonces, cuando yo clique en este enlace Esto va a ir al servlet Con el valor acción Que va a valer O sea, con acción que va a valer insertar Llego al servlet Y veo cuánto vale Pa, pa, pa Vale insertar libro Eh, 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 eh Eh, 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 eh Aquí ha habido una pequeña cagada Aquí se supone que pone insertar libro Vale Lo que pasa es que no se veía bien Pero es insertar libro O sea, que ojo Porque si no, no lo hacemos bien Insertar libro Ah, está bien, ¿no? ¿Está bien? Insertar libro Vamos al servlet Insertar libro Ah, pues sí Vale Uno, recupero los géneros De la base de datos Vale Bueno Mirad A ver Aquí hay Ahora va a haber Hay un pequeño desfase Hay un pequeño desfase ¿Por qué? Que lo hablé ayer Pero no lo hemos detallado Ahora mismo No tenemos desplegable ¿Vale? Pero los desplegables Que tenemos O sea No tenemos desplegable No tenemos desplegable Pero Eh, lo que dije ayer es Cuando alguien Eh O sea Si os acordáis Un val Un select Vamos a ponerlo aquí Para que se vea claro ¿Vale? Un select Un html Select ¿Sabes que tiene un value, no? Tiene una Tiene lo que es el value Y lo que tú muestras A ver A ver A ver por dios Tiene que haber un trillón de ejemplos Mira Por ejemplo Vale Entonces Tiene El value Esto es lo que le llega al servidor Y esto es lo que ve el usuario ¿Vale? Esto siempre es así Lo que ve el usuario Puede ser cualquier cosa Eyes, tildes, exclamaciones Interrogaciones Lo que os dé la gana Lo que llega al servidor Deberían ser valores Sin tildes Sin eyes Sin espacios ¿Vale? Bien Entonces ayer dije Vale Pues porque no ponemos Que los values sean números ¿Ok? ¿Hasta ahí lo entendéis? Bueno Entonces Yo me creo un objeto género Que tenga un id Y un nombre Una palabra Pero ¿Qué es lo que pasa? Pasa que si De eso lo hacemos así Está muy bien Pero Aquí Hay que Modificar el código ¿Por qué? Porque cuando yo estoy Insertando el libro Ahora mismo Inserto El quijote Ficción No sé qué O sea Estoy insertando la palabra ficción Si lo cambio Lo que voy a insertar Es un número ¿Vale? No pasa nada No pasa nada Pero hay que modificarlo ¿Vale? ¿Entendéis eso? Vale Lo que quiero decir Es que ahora Este género Si yo en vez de un input Lo que uso es un desplegable Ya no me va a llegar ficción Me va a llegar 3 El número 3 Por ejemplo O documental No me va a llevar la palabra documental Me va a llegar el número 4 Entonces en la tabla Voy a poner A lo mejor El quijote 3 ¿Me explico? Que es equivalente Que es equivalente Pero hay que irse a mirar A la otra tabla Entonces Vamos a grabar los IDs De los géneros Pero Cuando vayamos A mostrarlos Vamos a necesitar Cambiar eso ¿Entendéis? Bueno Pues En la propia consulta Podemos cruzar las dos tablas Para que En el género En vez de venirme el número Me venga el nombre ¿Vale? ¿Entendéis eso? ¿Vale? Espero que sepa Esto es lo que pasa Esto Ahora lo vamos a ver Lo malo de esto Lo malo de esto Es que Lo bueno es Si lo hubiéramos hecho Desde el principio Nos hubiera ido mejor Lo hubiéramos pensado Desde el principio Nos hubiera ido mejor Pero bueno No pasa nada Vale Entonces hay que hacer El insertar género Vale Entonces para insertar género Primero Tiene que existir La tabla Géneros Que no existe Así que me voy a ir al champ Arranco el champ Start Start MySQL El admin Del phpMyAdmin Vale En mi diagrama Lo puse que La tabla se llamaba Tgéneros Y tenía ID Y género Pues vamos a por ello Era en la biblioteca Vale Entonces me voy a crear Tgéneros Vale Vamos a ponerlo en minúscula Creo que no es sensitivo a Géneros en plural A ver Vamos a verificar Y... Sí Géneros Y luego tiene ID y género Vale ID Que hemos dicho que es ID Int Autoincrement ¿No? Género Va Que hoy no me va a pasar lo de ayer Voy a ponerle Bien de Varchar Y puedo ponerlo de Primary key ID Vale No sé si está bien así La Se esperaba un corsete de cierre Vale Vamos a ver Continuar Tgéneros ¿Está bien? Sí Vale Vale Vamos a meter unos cuantos géneros Para que existan ¿Vale? Vale Entonces digo Insert into tgéneros Como tgéneros Tiene Dos columnas Y yo solamente le voy a meter La columna del Nombre del género Vale Eso lo digo Y le voy a poner Por ejemplo Ciencia ficción Vale Lanzo este Vale Voy a lanzar otro Historia O Sí, historia Voy a meter Otro más Eh Eh Yo que sé Eh Misterio Vale Misterio Vale Bien Ahora Eh Me voy a ir a telibros Porque lo que quiero es Que veáis como funciona Lo de Lo de cruzar las tablas ¿Vale? Perdón Eh Que está